Este hotel boutique se encuentra en el centro de la ciudad de Playa del Carmen, a solo unos pasos de apasionantes locales de vida nocturna y de lugares de interés de la zona. Ofrece alojamiento de lujo y comodidades y servicios de primera clase. El Magic Blue está bien situado, a solo unos pasos de la famosa calle Quinta Avenida de la ciudad. Esta ubicación permite un acceso fácil a tiendas exclusivas, deliciosos restaurantes, discotecas y otros lugares. A unos minutos del establecimiento hay bonitas playas, donde podrá practicar diferentes deportes acuáticos y actividades. El Magic Blue cuenta con una amplia piscina y un spa con servicio de masajes. El hotel alberga varios restaurantes gourmet y el mostrador de información turística ofrece ayuda para organizar diferentes actividades. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.